Sí, no, cuanto... No, el que no, el que no... No, no, no... No, no, no... Chido, carnal. No manches, falta limpiar acá arriba. No te pases y acá abajo. No, ir acá a la izquierda. Nah, hombre, se pasó el vato y a la derecha. Y ahora sí quiero que todo el mundo prenda el flash de su celular Izquierda, derecha Izquierda, derecha Arriba, abajo Arriba, abajo Brincando, 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 brincando